La licencia que solicitará el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, al Congreso del Estado es un derecho que le asiste por ley, señaló el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, al recordar que el mandatario ha dedicado gran parte de su vida al servicio público. Tras conocerse la decisión del titular del Poder Ejecutivo, el Edil Capitalino expresó su reconocimiento, afecto y solidaridad al gobernante. Ante lo que calificó como una contingencia de salud, dijo que el restablecimiento de Fausto Vallejo requiere reposo, aspecto que, agregó, los michoacanos comprenden y respaldan. Deseó que después del periodo de licencia, el gobernador Vallejo Figueroa se reincorpore a sus tareas gubernamentales. Con información de redacción, informa Cuasar TV.